El Instituto Belisario Domínguez El Instituto Belisario Domínguez El Instituto Belisario Domínguez Si el Senado no asume la posición de colaborar, de ser parte en la construcción de la política de Estado en esta materia, estaríamos cayendo en una institución que no es capaz de asumir sus funciones. Por eso es muy pertinente este foro. Por eso las conclusiones que puedan darse en este foro van a servir para que el Senado de la República asuma esa función constitucional. La presencia del Canciller Luis Videgaray mañana acá en el Senado tiene ese propósito. Deberíamos arrancar la construcción de lo que debe ser una política de Estado en esta materia. Debe haber una estrategia. Hoy vemos que se navega sin estrategia, pero esperemos que pronto pueda encontrar el Estado mexicano una posición común. Va a ser muy difícil. Los hechos están siendo de una prontitud enorme. La reunión anunciada para el próximo 31 de enero de Peña Nieto en Washington preocupa. Son los tiempos son los tiempos de Trump, no son los tiempos de México. Pero PUC preocupa que pueda ser parte nuevamente de la estrategia devoradora de alguien que quiera acreditar que lo que dijo en campaña es viable. Por eso necesitamos nosotros ser más activos. El Senado requiere ser más activo. Yo con esas palabras hago esta reflexión. Agradezco la presencia de los panelistas, disquindidos panelistas. Todos nos darán orientación. Todos nos darán una forma de ver las cosas por las cuales nosotros tomaremos decisiones. Gracias por su presencia a todos ustedes y para no acabar con las formalidades, les molesto poniéndose de pie para que declaramos inaugurado este foro. Siendo este día lunes, 23 de enero del año 2017, a las 10 horas 52 minutos, como presidente del Instituto Belisario Domínguez, declaro inaugurados los trabajos de este foro, estando seguros del éxito de sus conclusiones y del éxito de lo que aquí se delibere y se concluye. Muchas gracias. Y por supuesto, muchas gracias al Senador Miguel Barbosa por este mensaje inaugural en este importante foro.